Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente ya me enamoro Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, la oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rise nikuja de estas personas ¡Suscríbete!